¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora usted está mencionando de varios proyectos que han llevado como quechivo y ahora lo hemos ya establecido. Ahora ustedes ya no solo es pupusería, o sea, ya yo te menciono como pupusería y yo estoy errando, o sea, ya es una variedad enorme. Pero en nuestro país, obviamente lo hemos agarrado a ustedes con un cariño y amor desde las pupusas, que fue el primer plato que usted empezó a hacer, pero ahora son opciones variadas. Alano, por favor, ¿qué trae quechivo? Sí, correcto. La verdad que sí, con mucho trabajo, esfuerzo, contra pandemia y todos los inconvenientes, pues hemos venido desarrollándonos y tratando de cubrir un poco más el abanico de necesidades de la población cercana y que logra llegar hasta el local que tenemos en El Dorado. Empezamos como pupusería, como mencionaban, en el 2018 y poco a poco hemos venido metiendo otros rubros. Hace dos años y medio incursionamos en el duro de desayunos. Tenemos en el mismo local el desayuno quechivo, también estamos en las aplicaciones que ya están funcionando como el desayuno quechivo desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Las pupusas que abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hemos incursionado en el área de almuerzos también, almuerzos económicos, caseros, que también estamos en las aplicaciones, como el bufet quechivo y el nuevo comercio que acabamos de abrir también como una dark kitchen que es solo para delíveres también, que se llama Chibox, es comida china en caja. Es una opción de comida rápida, es una opción de chino-caiglandesa y incómoda de comer, porque viene en su cajita y la puede comer en cualquier lado, entonces es como una opción nueva que tenemos. Y esto es algo nuevo en nuestro país. Sí, sabemos que esto es un mercado global gastronómico que ahora en contra de todo tipo de opciones, pero ustedes han sido innovadores en ese aspecto. Acá hemos visto que ahora estás metiendo algo que vos lo he mencionado, esto es una facilidad de poder comer, o sea, no tenés que preocuparte en el envase. La cajita es el envase para poder comer. Estos platos, estos platos, ponemos los palillos, ponemos... Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una pupusa salvadoreña con comida china? La verdad es que la comida es algo universal. Así es. Hoy con las redes sociales, con la información a la mano que tenemos, todo se puede hacer. Y el chef que tenemos, pues tiene bastante experiencia en comida china y hemos tratado de fusionar esto. Lo interesante es que vos te puedes armar tu caja, puedes escoger el carbohidrato, puede ser tallarín o arroz, puedes escoger la proteína, puede ser pollo, res, cerdo o camarón. Y al final puedes escoger tu salsa, agridulce, soya, este... Y el topping puede ser churritos como los de chop sui, maní o semilla de marañón. Al final te armás tu plato en tu cajita y tenés algo a tu gusto, pues... O lo puedes hacer variado, pues lo puedes mixear todo revuelto de una sola vez. Pupusas, platos ejecutivos, desayunos, comida asiática, todo lo que ustedes desean lo encuentran ahora en cachivo. Y les tengo una noticia, no sé si Martín lo iba a decir, pero ustedes también pueden comer todo lo que quieran. Por una cantidad, yo me di cuenta, uno de estos días está... ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Oíme, me encanta porque han diversificado el mercado de que ustedes también se han arriesgado a opciones en las cuales conocemos muy bien, pues a la gente le encanta y busca, obviamente, satisfacer el bolsillo, pero con un plato delicioso, sabroso y sobre todo con un buen bagaje. Sí, estamos encocionando todos los domingos de este año, todos los domingos, sin excusa. Tenemos el all you can eat de desayunos. Así es. Vos llegas al local, pagas cinco dólares y comes todo lo que querrás. Te puedes repetir las veces que querrás. ¡Wow! Llegas con un pantalón flojo y sin faja, papá. Sí, por favor. Porque te puedes repetir todo por cinco horas, todos los domingos. Este domingo, a partir de las siete y media de la mañana hasta las once y media, o hasta que se agote la existencia, también lo tenemos. Y todos los domingos del año vamos a estar con este evento de all you can eat de desayunos. Además de eso, acuérdense que tenemos también, cubrimos eventos empresariales, familiares, cumpleaños. Llevamos todo el equipo de pupusas, una barrita bien bonita para evitar accidentes con los niños y todo eso. Entonces, hacemos las pupusas de colores, dejamos el personal, llevamos todo para que sus invitados solo pasen recogiendo su pupusas y van a comer, sin que se esté desgastando. Ahí tenemos unos paquetes muy interesantes para eventos. Yo lo he encontrado en diferentes eventos y me encanta porque no solo tienen para que la gente lo pase llevando, también tienen para que la gente lo vaya, o sea, para que en el evento también se prepara. Ahí en el evento. Ahí en el evento porque obviamente hay la cantidad de invitados que vayan a disfrutar de la exquisitez de los proyectos que hacen en Quechivo. Y algo muy interesante es que muchas personas somos amantes al repollo morado, oíme. Curtido, curtido. Curtido. Ya, pues yo le digo morado por el color, pues. Sí, sí. Les encanta, a mi esposa le encanta, a mucha gente le encanta, porque es un toque esencial de que ustedes han venido marcando dentro de lo que es la pupusa, hablando específicamente de la pupusa. Y en pupusa ustedes tienen una variedad de opciones tremenda. Más de 20 opciones. Y referente al curtido, que es peculiar, porque nos caracteriza, creo que ninguno de los compañeros, los comercios que venden en pupusa hacen el curtido como nosotros, porque es de una zona específica de El Salvador. Yo siempre repito que la receta nuestra es de mi suegra, que es de un lugar que se llama Berlín, en el departamento de Zolotán, en El Salvador. En una zona alta cafetalera, y muy bonito el pueblo. Entonces, ella hace la receta a los familiares, nunca ha tenido negocio en El Salvador. Nos permitió utilizar la receta acá en Nicaragua, y la cuidamos como que fuera de oro. Oíme, pujamos a tu suegra, Máquez, que barbaridad. Saludos a tu suegra. Una santa. Una santa. Saludos a tu suegra. Dime, qué bueno. Y eso es algo bonito. La pasada que platicamos en un lugar, yo te decía, ustedes en nuestro país, por ejemplo, es un emprendimiento que nace, ahora se diversificaron, hicieron diferentes opciones para el servicio gastronómico de los nicaragüenses, han estado en diferentes puntos ubicados, están en las diferentes apps de comida que usted puede entrar. Ya sabe cuál es una app. Usted entra, se lo pone, qué chido, y ahí le van a aparecer inmediatamente los platillos, las promociones del día. O sea, ustedes en cuatro años han tenido una diversificación y un crecimiento increíble, que son ejemplos de emprendedores. Y todavía se les suma a esto, que son extranjeros. O sea, ustedes se deben arriesgar y ponerle todo el sueño, el empeño y la receta familiar a un producto que se ha vuelto de éxito en Nicaragua. Sí, es correcto. Venimos de un momento difícil a Nicaragua, pero con mucho trabajo y esfuerzo. Pues me enorgullece saber que somos ejemplos para muchos emprendedores. Entonces, hay unas pupacerías nuevas que hasta nos siguen y nosotros con gusto, consejo y todo. Hay una engranada, se la recomiendo también. Porque son salvajeños los muchachos. Y sí, con mucho trabajo, una empresa totalmente familiar. Mi esposa y yo venimos en el 2018 a empezar con una planchita pequeña, una mesa que nos prestó un tío mío y una mesa que compramos. ¿Y la receta de tu suegra? Y la receta de mi suegra. Con esto comenzamos. Con esto comenzamos. Hoy tenemos un local de... Ah, tuvimos tres sucursales. En pandemia tuvimos que cerrar dos. Y hoy tenemos un local bien establecido en el residencial El Dorado, de donde fue la Casa de las Bromas, tres cuadras arriba. En la esquina. En la esquina de los pupusas. En la esquina. Ahí estuvo un buen comercio también que se llamaba Medioquita Café antes. Ya cerraron los muchachos. Se fueron en el país. Ahí estamos ubicados. Un lugar amplio. Lo acabamos de pintar. Ya llevamos una pantalla para poder ver los partidos en noviembre que llegas a ensayunar y llegas a ver los partidos de noviembre que creo que son de mañana. Son de mañana. De madrugada. De mañana. De madrugada. De mañana. Nosotros abrimos a las 7 de la mañana. Si hay partido ahí llegas a ensayunar y ahí comes y te echas el partido de una vez. Están en pantalla los números de estudio para que sigan llamando. Ya tenemos al primer ganador para que usted perfectamente sepa que puede seguir llamando. El ganador Edwin Antonio Rivera López. Edwin Antonio Rivera López, primer ganador. Tengo todavía tres ganadores más. Sigan llamando para que usted pueda ser feliz ganador. Ahí cuando llame nos queda el que suele llamar ya. A mí me le están haciendo las preguntas para que usted pueda ser el ganador de lo que son estos premios que nos trae el día de hoy nuestros amigos de Quechivo. Entonces, vienen con promociones para el mundial. Tienen la opción del corporativo para que la gente desde ya todos aquellos amigos empresarios para el cierre del fin de año. Ya desde ahorita vayan agendando. Porque me acuerdo que ustedes necesitan agendar probablemente con tiempo. Llevar a cabo todos estos eventos. Eventos familiares, eventos en el local. En todos ustedes obviamente vienen creando esa opción adecuada para el consumidor. Desayuno, todo lo que usted quiera comer todos los domingos del año por 5 dólares. Entonces, el almuerzo ejecutivo, ahora comida asiática. Correcto. Que también me imagino que esté involucrado entre el delivery que ustedes hacen con la app. Sí, estamos ahorita por el momento en una de las app y ya dentro de poco creo que iniciamos con la otra. Estamos en la negociación. Ok. Pero sí, es una buena opción, la verdad que la comida asiática es muy rica, es saludable también. O sea, es variada. Usamos salsas originales asiáticas y le damos un buen sabor. La verdad que tenemos dos semanas de haber abierto y ya tenemos buenos clientes que están repitiendo. Nos pueden encontrar en Instagram como chibox-ni. Ahí estamos. Chi-box-box-ni. Chi-box-box-box-box-box-box-ni. Ahí estamos en Instagram. Igual que chivo. Es de la familia. Es de la familia. Es parte de la familia de este chivo. Es de la familia. Y usted perfectamente desde ya puede aprovechar. ¿Eso está desde temprano o a partir de qué hora por ejemplo la comida asiática? La asiática está desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de los días. Perdón, de martes a domingos. De martes a domingos para que usted perfectamente pueda desde ya disfrutar. Sigan llamando, sigan llamando para que sean los ganadores de estos certificados que le han traído nuestro amigo de este chivo. Y usted pueda disfrutar de la gran variedad gastronómica que te ofrecen. Más de 20 tipos de pupusa, desayuno, almuerzo ejecutivo. Ahora con esta parte de chi-box. Que usted puede perfectamente disfrutar comida asiática hasta la comunidad de su hogar. Con la variedad de acciones que tiene. Y desde ya obviamente puede hacer el... Usted tiene un evento familiar, un evento corporativo, un evento empresarial, una feria, una fiesta. Uno que va a celebrar. Háganlo con nuestros amigos de este chivo que tienen esas acciones. Y llegas hasta el local. Sí, llegamos y llevamos todo. El personal, el equipo, todo completo. O sea, ponemos todo hasta las bandejas donde van a servir. Ni siquiera tienen que estar en plato, ni en cubierta, de nada. Solo llegar a comer, los invitados solo llegan a comer, nada más. No importa la zona que sea. O sea, hay un paquete básico acá dentro de Managua. Pero si hay que salir, pues también nos vamos afuera de Managua. Y llevamos todo. Bueno, si quieren algo pueden reservarlo al 57339510. Porque vienen fechas movidas. Ya tenemos dos reservaciones para noviembre. Una para final de este mes. De eventos. Y pues las que vayan saliendo las vamos agendando. Ahí está apareciendo en pantalla también el número de nuestros amigos de pupucería. Qué chivo para que ustedes de allá pueda agendar. Y eso es algo muy importante. Martín, cerrada el año con popo y platillo. Víjeme, cerrada tremendo. El 2022. Y el 2023 me imagino que viene mucho mejor. Sí, hay que hacer la huella. Ponerle buena cara a la vida. Siempre. Siempre. Hay un desayuno que se llama desayuno de campeones. Que esa vaina tienen que probarlo. Lleva de todo. Huevos, gallopintos, salchichas, jamón. No te vas a repetir. No basta. Lleva dos huevos, salchichas, jamón, chorizo, dos panqueños, un montón de gallopintos, pico de gallo, crema, queso. De todo. Ahí sí quedas forradísimo. O sea, ese es el aperitivo. Ese es el aperitivo. Y después viene el plazo principal. Sí, el desayuno de campeones, buenísimo. Aquí está, dice, yo me lo como de un solo. No te preocupes. Un bocadito, un bocadito. Un bocadito, un bocadito. De un solo. Este es el martín. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. A vos. Sí, buen día. Y es algo que me encanta porque Martín y toda su familia siempre a usted la va a ver involucrado en los eventos. No es algo que él no. Él está ahí con su familia. Eso es muy importante. Gracias. Y eso es parte de los emprendedores. Ya vieron. Un ejemplo de emprendedorismo en nuestro país. Nos vamos a una pausa. Ahora sigan llamando para que se sigan llevando los certificados de nuestros amigos de Quechivo. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. lónico.ni. ciro. movement food. OPS. OPS. If otherwise.